Ya estamos de regreso y hay información importante que se está empezando ya a decantarse en el Congreso del Estado. Hay una parte importante que queremos comentarle porque se está analizando cómo se va a hacer el procedimiento para aplicar la ratificación que hasta ahora es una propuesta, es un planteamiento del gobernador Diego Sinoa Rodríguez. La ratificación del procurador Carlos Samarripa Aguirre. Para platicarnos cómo va avanzando este procedimiento y cuáles son las dudas que ayer se expresaron en el Congreso está en la línea mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, comentarte de entrada que existe como la interrogante de qué va a pasar con esta ratificación del procurador Carlos Samarripa Aguirre por la interpretación que se le pueda dar a la ley. Te comento nada más rápidamente, en el 2012 cuando Miguel Márquez Márquez también nombra a Carlos Samarripa Procurador de Justicia del Estado, no pasó la ratificación a pleno porque solamente se tomó como una notificación que hacía el gobernador de la continuidad de Carlos Samarripa. Hay que recordar que él llegó a la titularidad de la Procuraduría de Justicia en el 2009 durante el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez, después de que se va Daniel Chowell. Entonces, en ese momento sí hubo una ratificación por parte del Congreso. En el 2012 únicamente el gobernador Miguel Márquez Márquez anunció o le comunicó al Congreso que iba a dar continuidad al titular de la Procuraduría y ahora en este 2018 van a revisar si procede llevar a pleno a votación la ratificación del Procurador de Justicia porque podría manejarse también como una continuidad. De acuerdo con la ley, los únicos funcionarios que deben ser ratificados por el Pleno del Congreso es el Procurador de Justicia que se necesita mayoría, es decir, 19 diputados que lo voten y con eso es suficiente. Y a partir de la implementación del sistema estatal anticorrupción, también la Secretaría de la Transparencia o la titular o el titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas debe ser ratificado por el Congreso. En este caso se necesitan al menos 24 votos, las dos terceras partes del Pleno. Son los únicos dos nombramientos del Ejecutivo que deben pasar por el Poder Legislativo. Entonces, ayer le preguntábamos a la presidenta de la mesa directiva, la panista Lorena Alfaro, sobre qué procedimiento va a seguir, cómo se dará esta ratificación de Carlos Amarripa y lo que ella comentaba es que una vez que se reciba la comunicación por parte del Ejecutivo donde oficialmente le comunique Diego Sinue Rodríguez Vallejo a los diputados del nombramiento de Carlos Amarripa, se va a turnar a la Comisión de Justicia y va a ser la Comisión de Justicia la que revise la ley y determine si es necesario pasar por pleno o no pasar por pleno esta ratificación del Procurador de Justicia. Comentarte que al frente de la Comisión de Justicia va a quedar una panista. Esta comisión históricamente la había manejado el PRI, había estado en manos de un PRIista en esta ocasión, ayer que se hicieron el reparto de comisiones, se le quedó para el PAN y hoy en el pleno se aprobó que sea Cristina, híjole, es que todavía se me van, es una diputada de León, Javier, a ver si me puedes ayudar, la hija de Salvador Márquez Losornio. Cristina Márquez. Cristina Márquez, ok. Sí, Cristina Márquez, pero no recuerdo su segundo apellido. Ella es una diputada del PAN que va a quedar al frente de la Comisión de Justicia y va a ser en esta comisión donde se va a analizar tanto la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es donde se expone que el Procurador de Justicia tiene que ser ratificado por el pleno. Y van a decidir si, de acuerdo con esta interpretación que ellos hagan, es necesario que Carlos Amarripa pase o no pase a votación del Plano del Congreso del Estado. Entonces vamos a estar muy pendientes de esta revisión que se haga. Hoy ya se hicieron los nombramientos de quienes van a estar integrando esta comisión. Y pues nada más habrá que ver qué interpretación, porque por lo pronto en el 2012 la legislatura en turno no dijo nada únicamente por la comunicación que hizo llegar el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez. Mencionarte que el día de ayer, a través del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, Diego Sinúe ya envió la propuesta o la solicitud de ratificación de Marisol Ruénes, perdón, para la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, pero no ha llegado comunicación para el tema de la Procuraduría de Justicia del Estado. Está raro, ¿no, Carmen? Porque, digo, al final es un procedimiento que, digo, yo leo la ley, estoy verificando tu nota, digo, lo que dice la ley es muy claro. No le veo tanto, vamos, tanta duda al respecto. Si se basan en el procedimiento que se realizó en 2012, digo, pues creo que al final, este, vamos, la coyuntura distinta en el sentido de que Carlos Samarripa era un procurador que había entrado tres años, no inició el procedimiento, cuando sí se ratificó la decisión de asignar a Daniel Choahuel entonces, cuando inició el gobierno de Juan Manuel Oliva, él hace la modificación a la mitad de su sexenio, entiendo ahí el procedimiento, pero bueno, si aquí estamos iniciando una administración tal cual, y él envía una solicitud de ratificación, como lo está haciendo con Marisol Ruénez, pues el procedimiento tendría que ser ordinario, ¿no? Sí, por eso también hay que esperar en qué sentido viene la comunicación de Diego si no de Rodríguez Vallejo, Javier, porque si viene nada más como comunicación, como lo hizo Miguel Márquez Márquez, ¿cómo va a proceder el Congreso del Estado? Si viene como solicitud, bueno, pues ya la Comisión de Justicia tendrá la oportunidad, ¿no?, de enviar un dictamen y que después en pleno, finalmente se necesitan 19 votos, es mayoría calificada, perdón, es mayoría simple, únicamente con 19, el PAN tiene 19 legisladores, veo complicado que se pueda revertir la decisión de nombrar a Carlos a Marri, para lo que sí se estaría evitando, si no viene la solicitud como tal de Diego Sinué, sería como el desgaste, ¿no?, el mayor desgaste o mayores cuestionamientos por mantener a Carlos a Marri para el frente de la Procuraduría. Correcto. Pues bueno, importante lo que está pasando, me parece que finalmente hay un asunto de cálculo político también en esta pausa que hizo Diego Sinué para ver cómo presenta su documentación, creo que lo definirá, vamos, definirá esa comunicación la decisión que tomen en la Comisión de Justicia, es decir, la definición que tomen ahí será respondida finalmente por Diego Sinué al momento de enviar la comunicación. Si resuelven que no requiere pasar por el pleno, yo creo que se va a tomar... No podría ser así, Javier, porque la Comisión de Justicia va a comenzar a analizar en el momento que llegue la comunicación del Ejecutivo. O sea, primero Diego tiene que enviar la comunicación para que se turne a justicia y entonces en justicia analizar cómo se daría este procedimiento, si lo mantienen solamente como comunicación, como una... Te estoy informando de que hay continuidad en la Procuraduría o si se maneja para que sea votado en pleno esta ratificación. Bueno, el cálculo político ahí entonces corre el 100% por parte de Diego y después, digo, pues yo creo que el Congreso en su autonomía, aun cuando le llegue un aviso, yo creo que tendría en su haber el momento de decirle no, se tiene que ratificar. Así que lo que tienes que enviarme es una solicitud de ratificación, ¿no? Sí, seguramente. Pues vamos a ver primero cómo llega la comunicación y después cómo se maneja dentro de la Comisión de Justicia, porque sí es un tema de relevancia. Ayer que platicábamos con Lorena Alfaro, nada más mencionaba que, pues si en el 2012 se hizo de tal manera, no quiere decir que ahora ellos lo vayan a hacer igual, porque ella decía, ¿no? Somos una legislatura diferente y tenemos que ser responsables en el respeto irrestricto a lo que marca la legislación. Y pues como tú comentas, tanto la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como la Ley Orgánica del Ministerio Público es muy clara cuando habla que el titular de la Procuraduría tiene que pasar por los diputados locales. Pero dan más una duda antes de pasar al siguiente tema, Carmen. ¿Quién puso la duda sobre la mesa? ¿Quién puso la duda? La duda sobre la mesa se externó por el procedimiento del 2012. O sea, en realidad, Javier, este tema no ha sido abordado de manera oficial dentro del Congreso. Ah, ok. Esto fue porque ha surgido la duda y es como un radiopasillo, ¿no? Es el no va a pasar por el pleno porque ya en el 2012 no pasó. Entonces, por eso ayer fuimos a preguntarle a Lorena Alfaro, no es que se haya planteado ya en Junta de Gobierno o en alguna reunión pública. No, no, no. Bueno, también importante esas formas, ¿no, Carmen? Porque, vamos, yo diría quién está dudando cuando ya se había aceptado públicamente. Inclusive así se había señalado por el gobernador que iba a mandar una solicitud de ratificación para Carlos Amarripa. Interesante que se cuele una duda, como dices, en radiopasillo en el Congreso, que no sea el que... Vamos, entendería que la duda la exprese el Ejecutivo, que es el primer interesado, vaya. Que la duda surge en el mismo Congreso, pues, bueno, creo que ya este asunto comienza a enrarecer en ese sentido. Pero, bueno, esperemos el proceso oficial, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se van a decantar este tipo de cosas y, pues, hay que estar muy atentos, ¿no? Así es, Javier. Bueno, pasando a otro tema, sería la asignación de comisiones. Ya mencionabas tú el asunto de justicia. ¿Hubo más reconfiguraciones? Bueno, así es. Son 92 posiciones repartidas en las 18 comisiones de trabajo ordinarias del Congreso del Estado. De estas 92 posiciones, 59 se quedan para los 19 diputados de Acción Nacional. Se queda con nueve presidencias en la bancada del PAN. En la legislatura pasada tenía 10, ahora tiene una menos, pero eso no merme, porque se queda con las... Si bien, bueno, todas pudieran resultar importantes en los trabajos que se realicen, las de mayor peso y por los temas que se abordan, pues, definitivamente son Hacienda y Fiscalización, Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia. Y las tres van a ser presidencias del PAN. Las legislaturas anteriores, Acción Nacional había conservado Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Hacienda y Fiscalización. Justicia se le había quedado para el PRI. En esta ocasión, pues, no. Ahora, esta fue la decisión de... A los consensos a los que llegaron. Nueve presidencias para el PAN. El PAN, por ejemplo, cede atención al migrante, para que se la quede el PRI. También va a ceder educación, que la tenía, y ahora se la queda Nueva Alianza. Y salud pública. Salud pública la tenía también Acción Nacional y ahora la va a tener Morena. Morena y el PRI, ambos partidos, se quedan con tres presidencias de comisiones. En el caso del PRI, son asuntos municipales. Asuntos electorales y la de... Ay, la otra que te había mencionado. Es que no tengo la lista a la mano, pero... Atención al migrante. Esas son las tres comisiones que va a presidir el PRI. Y, por ejemplo, pierde justicia, pierde turismo, pierde derechos humanos. Y ahorita son las que recuerdo. Y las pierde por falta de representatividad, es decir, son menos diputados. Son menos diputados, pero lo que sí llama bastante la atención, Javier, es que hayan dejado ir justicia, que finalmente tiene un peso importante en los trabajos que se realizan en esta comisión y se la cede al Partido Acción Nacional. De acuerdo con José Huerta Boites, el actual coordinador de la bancada del PRI, es porque ellos ven a todas las comisiones importantes y porque no tienen un perfil que pudiera llenar una presidencia de la Comisión de Justicia. Entonces, por eso es que... En eso estoy de acuerdo, Carmen. No hay un perfil que yo vea. No veo ahí a Celeste Gómez, no veo ahí a Pepe Huerta, pues. A Hugo Varela, ¿no? A Hugo Varela, por ejemplo, no. No, no, digo, creo que se quedan fuera por falta de representatividad, por falta de margen de maniobra para negociar, y es algo que evidentemente en la coyuntura de la ratificación o no, incluso del dictamen de la Fiscalía, el análisis que se viene en todos estos temas, evidentemente que Acción Nacional aprovechó, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Supo aprovechar bien esta falta de perfiles, como tú lo comentas. La flaqueza del PRI. Así es. Morena se queda con turismo, se queda con salud pública y se queda con... Ahorita te digo la tercera. Pero, bueno, el verde, por ejemplo, solamente conserva la de medio ambiente. Tenía asuntos electorales, que ahora pues ya se quedan manos del PRI. Ah, Morena también se queda con igualdad de género. Ok. Y, bueno, te dije el PRI, el verde, el PRD, derechos humanos. El PRD va a tener la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Y, por ejemplo, el PAN también gana la de Fomento Agropecuario, que estaba con un PRDista en la legislatura pasada. Y así es como se van conformando estas comisiones de trabajo. Ya hoy se concreta en el Pleno. Y, pues, nada más mencionarte, Javier, que ya hoy fueron nombrados como todas las presidencias. En este momento, no tengo a la mano, pero te puedo comentar que Gobernación la va a presidir Lidia García Muñoz Ledo, que ya lo venía haciendo la legislatura pasada. Te comentaba que Justicia, Cristina Márquez. La de Hacienda la va a presidir Alejandra Gutiérrez. La de Administración, Jesús Oviedo, que también es importante porque es donde se manejan los dineros del Congreso. Va a estar presidida por Jesús Oviedo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Y, bueno, de entrada, son de las que recuerdo. Pero más adelante, toda la información detallada en el portal de Zona Franca. De acuerdo, así lo colocamos, Carmen. Finalmente, presentó el PRD ya una iniciativa más o menos acorde a la tendencia que se está presentando en la federación. Es decir, la ley para interrumpir el embarazo, para despenalizar la interrupción del embarazo, comienza también a procesarse en el ámbito federal con una importancia yo también para contextualizar el hecho de que en este momento la Comisión de Salud, la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados no la haya podido presidir Héctor Jaime. Abrió Héctor Jaime Ramírez Barba, lo conocemos a él, es de Acción Nacional, es un acérrimo rival de este tipo de ordenamientos. Y ahora la tendencia es a poder despenalizarlo desde lo federal. ¿Qué fue lo que presentó el PRD el día de hoy, concretamente? Sí, hoy presenta una propuesta de reforma a varias leyes, pero bueno, la más relevante es al Código Penal para introducir tres excepciones más al artículo 163 del Código Penal porque ahí se expone en el 163 actualmente dos causales por las que no se puede perseguir el delito de irrupción, de interrupción del embarazo. y estos dos conceptos que ya existen, uno es por violación y la segunda es porque por un daño causado de manera culposa por parte de la madre. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Por ejemplo, si una mujer cae de la escalera y no fue intencional, entonces ahí se debería de practicar y que bueno, resulte con afectaciones, ahí se puede practicar un aborto, por ejemplo, o cuando una mujer es violada. En teoría, nuestro Código Penal permite actualmente esos dos supuestos. Ahora, Isidoro Basaldúa pretende incluir otros tres y el primero es que toda mujer puede abortar cuando, siempre cuando no pase las 12 semanas de embarazo. Ok. Otro de los conceptos que pretende incorporar es que corra peligro la vida de la mujer y el tercero es que a juicio de dos médicos el producto tenga alteraciones genéticas que lo puedan llevar a malformaciones o a, bueno, que no pueda tener un desarrollo pleno ese niño o niña. Entonces, en este sentido van los tres conceptos que pretende agregar al Código Penal a través del PRD pero además también plantea reformas a la ley de salud pública del Estado porque comenta Isidoro Basaldúa que si bien ya existen dos conceptos por los cuales las instituciones de salud pública del Estado deben garantizar a las mujeres un procedimiento seguro y gratuito no se aplican protocolos dentro de las instituciones de salud pública para que una mujer que ha sido violada o una mujer que de manera culposa haya tenido algún accidente pueda hacerse este procedimiento. Entonces, quiere reformar para que ahora sí lo exista y que los médicos no apelen a esta objeción de conciencia que es lo que en las instituciones de salud muchas veces los médicos apelan a esto a la objeción de conciencia para decir no te voy a practicar un aborto. Entonces, él dice hay que dotar o hay que obligar mejor dicho obligar a las instituciones de salud a brindar un aborto de manera gratuita y segura. Entonces, en este sentido va la iniciativa presentada por Isidoro Basaldúa pero vamos a ver cómo lo toman en la legislatura porque hay que recordar que desde la legislatura que fue 62 con Lupita Torres Rea ya se había presentado una iniciativa en este sentido de garantizar abortos seguros y gratuitos a las mujeres víctimas de violencia perdón de violación sexual no, ni siquiera se ha revisado ni siquiera se ha subido a la mesa para que está en la congeladora lo que llamamos la congeladora legislativa ni siquiera se ha subido para que se discuta para que se analice esta iniciativa de hecho han pasado dos legislaturas y por ejemplo la pasada de justicia no quiso llevar el tema a discusión con Arcelia González González y ella nos decía es que es un tema muy sensible al que no llegamos a consensos ni al interior del PRI entonces pues mejor optamos por mantenerlo en la congeladora vamos a esperar que si se revisa o no se revisa esta fue aturnada a tres comisiones fue aturnada la comisión de justicia por el lado de la reforma al código al código penal y tendrá que ser revisada por la presidenta y bueno y el resto de quienes se integra pero con Cristina Márquez al frente de la comisión de justicia también se turnó a la comisión de salud pública que va a estar presidida por Morena y a la comisión de igualdad de género porque también vienen algunas reformas a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la comisión de igualdad también la tiene Morena vamos a ver cómo si al menos se lleva a discutir esta iniciativa presentada el día de hoy por Isidoro Basaldu el coordinador del PRB correcto Carmen pues muchas gracias muy completo tu reporte como siempre muy buenas tardes seguiremos al pendiente de lo que ocurre este tema de la ratificación de Carlos Amarri es bastante peculiar no sé no sé hay muchos detalles ahí todavía muy inconsistentes y el hecho de que trascienda una duda técnica sobre una decisión que tomó una legislatura cuando la ley es clarísima de llamar poderosamente la atención así es pero bueno vamos a estar muy pendientes Javier hasta luego muy buena tarde Carmen Pizano desde Guanajuato Capital el reporte legislativo